Gracias por ver el video. La bandera la han bajado a media hasta, dicen ellos, en señal de luto. Estamos justo en la frontera entre Brasil y Venezuela, en Pacaraima, y estos venezolanos que normalmente se dedican a realizar portes entre los negocios de Brasil para llevar mercancía hasta Venezuela, hasta la parte de la izquierda de donde me encuentro, Venezuela, o que traen los equipajes de los venezolanos que llegan a Brasil, los traen hacia Brasil, son los que se han enfrentado hace una hora al ejército, les han increpado y han acabado bajando la bandera de Venezuela, tal como vemos ahora, cantando canciones de liberación de Venezuela, etc. Durante toda la mañana ha estado cortada la frontera entre Venezuela y Brasil, pero sí se han podido pasar algunos teatones por el campo, no por el camino, no por la carretera, es decir, no hay absolutamente ningún vehículo en este momento que esté atravesando la frontera, pero sí han pasado todavía, han llegado algunas familias con las que hemos podido hablar, aunque es verdad que ahora los militares venezolanos están intentando cortar ya absolutamente todos los pasos. Este es el clima que se vive ahora mismo en la frontera entre Brasil y Venezuela. Lo que pasa es que ahora mismo hay un avión llegando que está aterrizando, ha aterrizado ya en Boavista, capital de Roraima, que se encuentra a 215 kilómetros de donde me encuentro, ya en Brasil, allí está el avión con la ayuda humanitaria. ¿Y qué pasa? Que el gobierno de Brasil ha dicho que ningún brasileño va a ingresar en territorio venezolano, esto es, tendrán que ser camioneros venezolanos y camiones venezolanos los que atravesarán esta carretera, conducirán 215 kilómetros hasta la capital de Roraima, Boavista, en Brasil, y volverán con la ayuda humanitaria. Esto en este momento. Bueno, pessoal, estamos aquí al vivo, directamente aquí a la divisa de las bandeiras. Como ustedes pueden observar, más adelante está el Exército Brasileiro. El Exército Brasileiro montó un acampamiento improvisado, no fue ni acampamiento, en verdad. Está con una camioneta, con agua mineral, con biscoitos, ofreciendo a las personas que están vindo de Venezuela con fome. Están caminando en medio de 5 kilómetros, están vindo aquí por la área del Exército Brasileiro. Porque no pueden pasar. Ahora a poco, los que intentaron pasar allí fueron, vamos decir, expulsos, ¿no? Con bombas de gás lacrimogéneas. Entonces, no permitieron que sus propios conterrános pudieran entrar en su país. Entonces, fueron expulsos con gás lacrimogéneas por la tropa de choque, montada por la Forza de Segurança del Exército Venezuelano. Por otro lado, algunos venezolanos vinieron a ter as bandeiras y intentaron, ahora a poco, retirar la bandeira venezolana del Márcio. Pero fue contido por otros venezolanos a no hacer lo mismo. Pero ahora parece que, nuevamente, van retirar la bandeira. Y la va. Vamos aquí, acompañando al vivo, ¿eh, pessoal? Al vivo aquí. Entonces, ahora, el clima va a quedar un poco, ¿qué esquentado, exaltado? Vamos tirar la bandeira del Márcio Venezuelano aquí. Están aquí, acompañando al vivo, ¿eh? Entonces, varios reportes de todo el país aquí y de otras partes del mundo. Entonces, en este exato momento, los venezolanos botan medio mastro a bandeira venezolana, simbolizando ahí el luto en el país. Até porque, en la mañana de hoy, hubo un conflito, ¿eh? Entre las fuerzas de seguridad venezolanas, el exército, que iba pasando con un comboio, y fue aceptado por los pueblos indígenas, ¿eh, Pemonso? Onde hubo un conflito, y hubo 12 feridos y un muerto, según las informaciones, ¿eh? Entonces, estamos aquí, acompañando toda esta movimentación. Aquí estamos viendo el deputado federal Nicolete, recién eleito. Vamos acompañar aquí.